Me voy lejos Siempre adorado con loca pasión Que ha sido lo que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas tan ingrata conmigo Apiádate un poco de mi corazón Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo llevo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo llevo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De un amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré No me dejes que me han perdido No me dejes que lejos me pierdo No me dejes que me pierdo No me dejes que me pierdo